¿Por qué una sola pantalla no es suficiente? Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia. Continuamos con el contenido de Entre Jerez. Miren, la calidad de la música cada día hay que irla mejorando. Y República Dominicana cuenta con artistas y agrupaciones con talento y calidad. Y en esta ocasión hablemos de una agrupación que estaba rezagada. Pero según la información vuelve nuevamente con un relanzamiento. Y es la agrupación dominicana Alcadaqui. Anunció su gira de conciertos a nivel nacional para dar a conocer sus nuevos temas musicales. Además ofrecerá un repertorio de canciones que lo dieron a conocer. El líder del grupo Mariano Lantigua informó que dará apertura a su concierto en Chao Café Teatro. El 16 de mayo en el que deleitarán a su público con un concierto acústico que tendrá una duración de dos horas. Y presentará una recopilación de nuevos sencillos o nuevos temas como No me podrás olvidar, pena, caricias prohibidas, entre otros. A su vez éxitos que forman parte de sus 22 años de trayectoria artística limpia y exitosa. Se me va la vida, ganas de amar, mentirosa, paso la vida pensando y muchos más. En Hora Buena, Alcadaqui invita al público de diferentes edades a que se den cita a este evento y disfruten al máximo cada una de las interpretaciones. ¡Ey! ¡Qué chévere! Yo recuerdo mis tiempos de Alcadaqui. Yo creo que yo recuerdo un momento en un bar que se hizo muy famoso en Mocayuja. Cantando a todo pulmón, mentirosa y disfrutando con buenos amigos. A disfrutar de lo nuevo de Alcadaqui y que siga creciendo la calidad, los artistas y la música. Y me pongo de pies porque hoy estoy vestida de color negro, bellísima. Combiné este modelito de Blanco y Más con unas sandalias rojas que son de ella también, que son mías y me gustan bastante porque se ven muy bonitas. Y el vestidito está súper sencillo pero no deja de ser bonito y te queda bien hasta para un cóctel como vamos nosotros para Lidia. Recuerda que no importa la ocasión, puedes en Blanco y Más encontrar el atuendo ideal para ti. Estamos en Plaza Deli, primer nivel en esta ciudad de Mocatienda, Blanco y Más. No le cambie, continúa Entre Jerez con el mejor contenido.